Como se puede observar en el gráfico, las fuertes caídas de los últimos meses han llevado a los títulos de Banco Popular a dejarse un 28%. Las caídas de las últimas sesiones podrían haber servido para llevar a los títulos de la entidad financiera a potenciales niveles de soporte de cierta importancia, como no es la base del canal bajista de los últimos meses. De hecho, a la vista del gráfico adjunto, es fácil entender el motivo por el que creemos que se dan las condiciones para experimentar un rebote de cierta entidad pensando en el muy corto plazo. Gracias por ver el video.